Amigas y amigos de 4T, México. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro programa. Hoy compartimos una declaración muy importante del presidente López Obrador sobre los avances en el sector energético de nuestro país y la recuperación de nuestra soberanía. En sus palabras, el presidente López Obrador destaca que actualmente estamos produciendo el 75% de lo que consumimos en materia de gasolinas, turbosina y diésel. Es un logro significativo, ya que representa un gran avance hacia la independencia energética y la soberanía nacional. El presidente López Obrador enfatiza que, en el tiempo que nos resta y a finales de este año, estaremos prácticamente al 100% de producción nacional. Esto significa que México dejará de comprar gasolinas, turbosina y diésel en el extranjero. ¿No es esto una hazaña extraordinaria? Escuchemos a nuestro presidente. Y ahora estamos produciendo ya el 75% de lo que consumimos. Nos falta 25%. Y en el tiempo que nos resta, y a finales de este año, ya casi vamos a estar al 100%. Es decir, no vamos a comprar gasolinas, ni turbosina, ni diésel en el extranjero. No es eso una hazaña. Entonces, va a informar, termino también recordando, porque si no, ¿para qué todo este plan? Bueno, termino recordando, nada más faltaría agregar una lámina del costo de los combustibles, de cuánto aumentaba la gasolina antes, los gasolinazos y cómo ha sido ahora el manejo del precio, cómo se ha registrado el precio de las gasolinas, cómo en vez de subir, ha bajado. Eso también es muy preciso, contundente, porque le cuesta, en términos reales, menos la gasolina al consumidor, que ese es el resultado final. Es importante reflexionar sobre la importancia de este avance en el sector energético. Recuperar nuestra soberanía en materia de energía es fundamental para el desarrollo y la autonomía de nuestro país. Al dejar de depender de las importaciones en este rubro, fortalecemos nuestra economía y generamos empleo en México. No olvidemos suscribirnos, dar me gusta, comentar y compartir este video para difundir este mensaje de independencia energética y soberanía nacional. Juntas y juntos, trabajemos por un México autosuficiente y fuerte en el ámbito energético. Recuperar nuestra soberanía energética es un paso clave hacia el desarrollo y la independencia de nuestro país. Sigamos avanzando en la construcción de un México próspero y autosuficiente en todos los ámbitos.